Continuamos con el siguiente estudio, que es para el proyecto de ley para la construcción, administración, operación y mantenimiento del aeropuerto internacional del Pacífico. He referido al artículo 29, en sus literales le propongo una modificación dentro de este artículo, dejar el literal A, eliminar el B y el C que pase a ser B. He referido a la exención total de los impuestos, el valor agregado, eliminarlo y la exención total de los impuestos a la transferencia de bienes y la prestación de servicios que pase a ser el literal C. Quienes estén de acuerdo con esta modificación, favor levantar la mano. Se aprueba con 8 votos. Si no hay más solicitudes y quienes estén a favor de emitir un dictamen favorable, favor levantar la mano. Con 8 votos se da por aprobado.